Bueno, Ricardo, ¿cómo está el tema contratista en la Provincia de Buenos Aires? El contratista cada vez está más difundido. No solamente en la Provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional y a nivel internacional lo mismo. El contratista suplanta el alto costo que tiene la maquinaria, es decir, lo neutraliza, ¿qué hace? Trabajando más. Trabajando más cantidad de hectáreas. Es la única manera de amortizar los equipos, trabajando la mayor cantidad de hectáreas que puede trabajar el equipo. Hoy un alambrado no es un límite empresario para decir, yo con mi máquina trabajo hasta acá y la guardo en el galpón. Yo con mi máquina trabajo hasta acá y puedo trabajar allá y allá y allá. Y así, ¿qué logro? Logro acceder más rápidamente a la máquina nueva. Hoy una máquina con 5 años tecnológicamente es obsoleta. Entonces, tenés que acceder a esa máquina. ¿Y cómo hacés para amortizarla en 5 o 6 años? Trabajándolo a máxima cantidad posible. Por eso, no solamente es importante la máquina y la tecnología, sino que es más importante el que va manejando la máquina, que es la persona que sabe. A ver, tenemos dos tipos de contratistas. Los productores que también hacen trabajo para afuera y los contratistas puros. ¿Qué cantidad hay en la provincia de Buenos Aires? ¿Y hay un registro de esto? Hay un registro. Lo dijiste muy bien. Uno es el contratista de producción, el arrendatario y el aparcero. Muchos me dicen, pero no es contratista. Le respondo yo, ¿cómo uno contratista tiene un contrato? Y el contrato te he hecho por el dueño del campo con el abogado, con su respectivo abogado. Es más contratista que el contratista. Y la característica que tiene es que hace locación de obra. Se hace cargo por una campaña, dos campañas, tres campañas, etcétera. Y el otro es el contratista de servicios. El que va, hace un servicio y se va. No hace locación de obra. Hablando en términos legales. ¿Cuántos son los que no hacen locación de obra? Que es muy difícil dividirlo también porque hay contratistas de producción que salen a trabajar afuera esporádicamente. Pero supongamos que hagamos una división. Yo te diría que lo que dicen los censos de la provincia de Buenos Aires y las estadísticas que sacaron después, los modelos que fueron analizando después, las muestras, el muestreo se llama, de censo, dice que son arriba de 4.000 contratistas en la provincia de Buenos Aires de servicios identificados. Antiguamente yo recuerdo cuando sacábamos una UTA que amortizábamos el tractor, amortizábamos el arado, amortizábamos el vidrio, la sembradora. O sea, era muy complejo sacar el valor de una UTA. ¿Cómo se hace ahora? Muy fácil. Están las planicias Excel. Con las planicias Excel una vez la desarrollás y después lo único que tenés que cambiar es el valor nuevo de la maquinaria. Y no hace falta referenciarlo a una labor que ya no existe más. Además, nosotros lo estamos haciendo en el año 1986 eso. ¿Y cómo lo mejoramos? Yo soy la persona responsable de estar en contacto con investigadores de Alemania, de Bélgica, de Francia, de Estados Unidos, de Australia. Y ellos son los que elaboran, los que hablan, los que dialogan a veces entre ellos, diciendo cómo se debe hacer en un país. Entonces yo me asimilo mucho más a un agricultor, perdón, a un contratista australiano, canadiense o estadounidense, que a un belga, a un holandés o a un alemán. A ver, es muy común que se caiga en el hecho de decir, bueno, vamos a hacer la UTA tantos litros, 60, 65 litros de gas hoy. Y usar esa medida. Es un facilismo. Si FACMA lo saca eso, lo saca y lo actualiza cuando hay que actualizar. La comisión directiva cuando hay inflación, enseguida no deja que se vaya mucho el precio y lo actualiza. Y ahí lo tenés muy bien actualizado. Porque si lo actualizas por gasoil, capaz que el gasoil no te aumentó tanto y al personal le tenés que pagar un 30% más. O el seguro te aumentó un 50% y el gasoil que tenés que pagar está estancado. El gasoil de ahora está estancado hace un año y medio, más de un año y medio. Entonces, ¿cómo haces si las demás cosas avanzan y el gasoil se queda? No hay un solo precio de gasoil. Además no hay un solo precio de gasoil. Me sacaste la palabra de la boca. Entonces, lo mejor de todo es hacer un cálculo de costo que nosotros decimos, quien no confíe, que nos pregunte cómo lo calculamos. Lo calculamos exactamente como lo calculan universidades y hay investigadores del exterior. Y finalmente vos hablaste de que 5 años obsoletos. O sea, el recambio del parque de maquinaria. ¿Cómo está hoy día? ¿Es fácil recambiar la maquinaria? Tenemos un mix. Por un lado están los que cambian cada 5 años. Por otro lado, te vas a encontrar con gente que tiene una cosechadora que tiene 3 años y que el tractor tiene de 12 años. Te encontrás de todo. En el parque de cosechadoras te encontrás con cosechadoras muy viejas, que cumplen su función entre la vecindad. No salen más allá de 1, 2, 3 kilómetros. Y que son muy útiles cuando no están las otras máquinas cosechadoras. O sea, la de los tanteros, la de las grandotas, las que vienen con las plataformas de 40 pies. Cuando se fueron esas, o antes que lleguen esas, están estos para cosechar ciertos forrajes, por ejemplo. O sea, estas legumbres. Cuando faltan esas máquinas, yo tengo un amigo que tiene, tiene una marca nacional, que son máquinas ya amortizadas, viejas, pero están en funcionamiento y son confiables. Vos hablaste de los alemanes, de los belgas, Europa. Yo cuando estuve en Europa trabajando, vi cosechadoras de 30 años que estaban casi 0 kilómetros, porque cosechaban 5 o 6 hectáreas por año. Sí, es verdad. Es verdad. Allá lo que le está pasando ahora es que son obsoletas tecnológicamente. Es decir, ya conseguir repuestos, tienen que ir a los museos prácticamente para conseguir repuestos. Porque un concesionario no va a estar esperando 10 años para proveerle un repuesto. Hoy vos sabés bien que trata de estoquear lo menos posible, ¿no? Entonces se pone muy difícil para una persona que tiene una máquina vieja. Ahora, pasa otra cosa. La obsolescencia tecnológica hace que vos amortices una máquina, por ejemplo, el modelo J, por decirlo a una cosa, ¿no? Vos amortizaste el modelo J religiosa durante 6 años y en el sexto año tenés una parva equivalente de plata, equivalente a la mitad del valor de la cosechadora que vos compraste. Cuando vas a comprarla, la cosechadora L, el modelo L ahora, no vale lo que valía. Ni en dólares, ni en rupias, ni en francos suizos. Vale más. ¿Por qué? Y te dicen, porque tiene ubicación, tiene GPS, tiene baño, tiene cocina. Y vos tenés que decir, no, 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 no quiero comprar eso. Sí, sí, tenés que comprarlo porque no hay otro modelo. El avance tecnológico hace que cada vez aumente más el precio de la maquinaria agrícola. Muchas gracias. No, gracias a vos.